Las ventas de pescado que se ubican en el barrio Villa Cielo Sur de la capital cordobesa fueron visitadas por funcionarios adscritos a la Secretaría de Salud Municipal con el fin de garantizar la inocuidad, su calidad y el cumplimiento de los requerimientos sanitarios establecidos para este tipo de productos. Durante la visita, además de verificar las condiciones sanitarias de cada establecimiento, se entregaron recomendaciones a los vendedores sobre la adecuada conservación e higiene del pescado. Delimiro Galeano, ingeniero de alimentos de la Secretaría de Salud Municipal, les recordó a los vendedores cuáles son las características normales que deben tener los ojos, cómo deben ser las escamas, la piel y las agallas del pescado. A todos los expendedores de pescado, las características de un pescado fresco, recordándole cómo deben ser los ojos, cómo deben ser las escamas, la piel, las agallas, con la finalidad que ellos tengan en cuenta de que el pescado que se está expendiendo, que se le está vendiendo a los monterianos, debe ser un producto de calidad. Estas acciones hacen parte de las estrategias de la Administración Municipal para garantizar que a los monterianos lleguen alimentos de buena calidad, por lo tanto, estas visitas de verificación y seguimiento se continuarán realizando en diferentes sectores de montería.